Bueno, si estamos en el bus, entonces estamos en Kampala, vamos primero a Nairobi, después a Arusha, Arusha es Tanzania, entonces básicamente dijeron de 16 horas, eso dice en internet, vamos a ver, llegamos mañana tipo 9 de la mañana, vamos a ver cómo es la cosa. Vamos aquí camino a Tanzania, y aquí en Chile, imagínense que ya se pone de cinturón, y para la policía a mirar si usted tiene por su cinturón. Bueno, aquí ya amaneció y seguimos, ya estamos en la frontera de Tanzania, pero no sé, es el que revisan y revisan el cartón, y mire, se subieron los Masai, a vendernos cosas. Ay, bueno. Buenos días, amigos de África. Mire cómo escuchan música en las calles. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí en Arusha, y les quiero mostrar un poquito la ciudad. Miren las mujeres cómo cargan todo en la cabeza. Eso me recuerda a mi país, un lugar que se llama Cartagena, donde las palenqueras cargan todo sobre la cabeza. Aquí es muy común ver eso en las mujeres. Miren cómo se visten las mujeres. Obviamente también hay influencia musulmana, entonces por eso uno ve a las mujeres con la cabeza cubierta. También es muy común ver aquí, como pueden ver, pelucas. Las mujeres africanas usan mucho pelo artificial en la cabeza, se lo ponen así o se lo ponen como trenza también. Bueno, aquí estamos en Arusha. Bueno, aquí estamos en Arusha, y esta es la parte como no tan local. Como pueden ver, hay todo tipo de, esto es como el San Bartolino de aquí. Muy contentos aquí, conociendo un poco, el día está un poco más suave. Y bueno, ahí vamos. Bueno, aquí seguimos, como pueden ver aquí en todos los puestos. Esa ropa es usada, seguramente ellos lleguen con eso y pues ahí van viendo la ropa. Como pueden ver, ellos usan el tipo de inglés para manejar. Bueno, aquí estamos viendo las atarrasanías que hay aquí. Aquí la gente usan sus cosas. Miren lo bonito que es este marcadito. ¡Ay! ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¡Ah! Entonces, hay muchas cosas para ver. Muy bonito, la verdad. Es muy bonito. Es muy chévere las cosas que hay aquí. Aquí para acoger al cliente se le permite el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Camilo. ¡Ah! Es tu carrera amigo de él. Oiga, acá en África de verdad, como hay poquitos turistas lo cogen a uno y es tres veces peor que la India, imagínense. Gracias por ver el video.